El Mesías Celebramos el domingo cuarto del tiempo pascual. El Evangelio nos presenta la imagen de Jesús como buen pastor, el Mesías que realiza su tarea con delicadeza y con amor hasta el extremo. En el Antiguo Testamento Yahvé es denominado como pastor. Pastores se le llamaban también a quienes como Moisés y David asumían en el nombre de Dios funciones de guía, de gobierno y de defensa del pueblo elegido. Pero también en momentos de crisis del pueblo, cuando los responsables del pueblo se comportan infieles en su misión, Yahvé los rechaza y les anunciaba el envío de un verdadero pastor en la persona del Salvador, del Mesías. Hoy, el mismo Jesús presenta la misión de pastor que su padre le ha encomendado. Esta comparación de Jesús como pastor ayuda a conocer el rostro de Dios en Jesús de tal manera que toda su vida pública es una donación total viviendo entregado totalmente a los demás, a sus ovejas. El conocimiento del rebaño es la razón de su bondad. Este conocimiento no es especulativo, sino fruto de la donación por los demás y de intimidad con el Padre. Quien da la vida se autentifica como Señor de la Grey. Quien conoce a Dios, conoce a su Grey. La entrega libre de la vida y el conocimiento que se logra por convivencia son los rasgos que caracterizan la bondad de Jesús buen pastor. Por ello, es importante subrayar hoy que una vida cristiana que no sepa disfrutar de la cercanía de Jesús no es auténtica y preguntarnos si pertenecemos efectiva y afectivamente al grupo o comunidad bajo los cuidados de Cristo pastor. Jesús, buen pastor, llega a declararse dispuesto a perder la vida antes que perder el rebaño. Por eso, es bueno como pastor porque prefiere convivir con nosotros a vivir solo Él, porque antepone a perder su vida antes que exponerse a perdernos. No es como el pastor asalariado que vive de sus ovejas arrebatándole lo poco que tienen y lastimándolas de maneras diversas, más aún que las abandona cuando ve peligrar su propia vida. Jesús paga el precio de ser buen pastor, dando la vida por nosotros. Su bondad nos la ha demostrado pagando con su propia vida. Saberse apacentados por Jesús lleva a vivir sin temor la propia vida, sabiendo que nuestro presente está en sus manos y que nuestro futuro y salvación también, por quien amó su vida menos que la nuestra. Quien da la vida por el otro no engaña, no se aprovecha del otro. Dar la vida es querer hasta el extremo. El asalariado es el que se siente pleno de poder y que le sirve para servirse, no para servir a los demás. Aquel que es la vida da la vida por nosotros. Una invitación, valorar el amor de Dios hasta el extremo que entrega a su propio Hijo para que tengamos vida y compartirlo en la misión. Hoy les invito a unirnos a todo México que ora permanentemente por la vida. Gracias Padre, bueno. Por el don de la vida que nos has concedido. Te pedimos que la podamos vivir y ayudar a vivir hasta la plenitud de Cristo. Concédenos que en nuestra patria nos conduzcamos mediante leyes sensatas que reconozcan, respeten, defiendan y promuevan toda vida humana desde su concepción hasta su término natural. Virgen María de Guadalupe, Madre de la Vida, ruega por nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo.